La Policía Nacional se alista desde ya para el proceso electoral de 2019. El Coronel Guillermo Carreño entrega detalles en CNC Noticias. El Comandante del Segundo Distrito brindó en CNC Noticias información sobre las conclusiones a las que se llegaron en el Comité Electoral, la cual se hace con el fin de brindar seguridad a los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho. El Coronel además habló del trabajo que se realizará desde la Policía Nacional.